Ven a ver, ven a ver, un perrito pa ti Apúrate Te lo he Lindo Pero es un perrito Lo acompaña a mí ¿Por qué lo tienen así? Porque te lo escapa así, así Eli, ¿qué es? No, no, no Espera, perro Es una gallina Ya traigo Si no, una gallina ¿Cómo hacer gallina? ¿Cómo hacer gallina? Mario, mira si no es ¿O un ratón? No, 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 no Ya, ya Ven a ver, venlo, venlo, si no pasa nada Mira el perrito, ven chiquitito Ven, ven, ven No ¡Ah! 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 No, 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 no ¡No, no! No, no, no Que me da miedo No, no, no No, no ¡Ah! ¡Ah! Que me sugestien ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo, Mario! Hasta yo me ajusté. ¡No, no, no, no! ¡Yo! ¡Yo voy a bajar del Mario! ¡El Mario con la pierna! ¡Las manos! ¡Ago que se ha de yo más... ...y de la palial de la cara! ¡Ay, estoy siento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que una cascabea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estáis bien o estáis mal! ¡Dime! ¡No te amo! ¡Ya! ¡Yo me voy de la... ¡No! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí voy! ¡Sigue en el... ¡No! ¡No, dale! ¡Cuidado, mam! ¡No! 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 ¡Te amo! ¡Ya! 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 ¡Me voy de la siesta, bueno! ¡Ya! 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 ¡Me tiene más miedo que la gallina! ¡No! ¡Ah, sin hacer piensa en agua! ¡¿Qué ha ido, Mario?! ¡Mario! 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 ¡Cuidado! ¡Mario! 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 ¡Abre la pieza! ¡Abre la pieza! ¡Abre la pieza! ¡Abre la pieza! ¡Tírela por abajo! ¡No, no! ¡Me rindo! ¡Por favor, no que abriendo lo haga! ¡Sí! ¡Suéltase! ¡No, por favor, esto me gusta la pieza! ¡No sabemos! ¡Por favor, Don Gabriel! ¡Lo discriminé! ¡¿Qué?! ¡Es que es una culera! ¡No, no! ¡No, por favor, Don Gabriel! ¡Pero cómo te va a dar miedo! ¡Pero cómo no! ¡Si son! ¡No, no! ¡¿Qué?! ¡Don Gabriel, por favor! ¿Por qué? ¡¿Qué señor quiere que hace?! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero despacito! ¡Mira, mira! ¡Pero despacito! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito! ¡Pero no me la pongan en la cara! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Ya, mira, mira! ¡Ya! ¡No hace nada! ¡Es un agüita! ¡Ah! ¡Peldeo! ¡Peldeo! ¿Está para más? ¡Está para más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y los dos arrancaron con la papela! ¡No puede! ¡No puede! ¡Me sorrir la papela! ¡Ah, ven! ¿Qué atraparon? ¡Una culera! ¡Una culera! ¡Buena! ¡Una culera! uuuh! ¡Uhuh! En la paela ¡¿ican?! No! ¡Ahí no vamos! ¡No! ¡N 서�arts! ¡ bağiyá! ¡Síah! ¡Ahí sale la adulta! ¡Me ves aquí! ¡Ocupo no! ¡Ocupo no aiotic! ¡Aji tu месте! ¡Ah! ¡Yo bermudamos! Yo tengo batería ¿Tiene fuerza? No, qué escurridicia. ¡No, Mario! ¡Atención allá, yo por acá! ¡Mario, te mordió Coca! ¡Mario, allá va Coca! ¿Te mordió fuerte o no? No. ¿A dónde va el Mario? ¡Ya de las 7! ¿La va a matar para allá para atrás, guatón? Vamos acá a matarla. No, pero es que matará la por último. No, vamos a tirarla. ¡Matarla! ¡La vamos a comer! Hay que dejarla allá o que se coman los ratones. No, para allá la vamos a tirar. ¿Qué te hicieron hacer aquí a la pieza? ¿Qué te hicieron aquí en la pieza? Quiero una mostrar, pero es que no me gusta a mí esa. ¿Viste la culebra? Sí, casi me pongo a llorar. Yo cuando vi, dije, oh, una culebra. Se le va arrancando, lo estoy arrancando. No quiero extrañar más. Igual hoy estoy mejor que allí. Como que ayer tenía muchas penas. Y hoy como que la pena no es tanta, pero lo extraño... ...mucho. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? Tanto que yo quiero. Se va a faltar. Después de la competencia fue el infelizito. Va a ser muy raro ir a ver igual en la competencia. ¿Sin él? Sí. Porque aparte de ser un integrante menos, era el capitán del equipo. ¿Sin él la capitana del equipo? ¿Cómo? Va a ser la capitana del equipo. ¿Me escribimos la voz? No, yo no sé. Si no hay que hablar conmigo. A mí me gustaría... Es que no puedo autodesignar. No, no estoy bien. ¿Conversarlo? ¿Me escribimos? ¿Sabes lo que me da miedo? ¿Qué? Es que se han demorado mucho con la prueba. Nada indica que sea hoy. Es como que si viniera un cambio.